Coinshopping es una actividad para practicar y aprender inglés, en este caso mediante el ejemplo de las compras. La actividad tiene cinco apartados, The World Shop, Crazy Shopping, King's Game, Stepping Stones, Shopping List. Cuenta además con una ayuda y una guía del profesor. La primera actividad, The World Shop, nos presenta una historia en que a un niño se le envía a hacer una serie de compras y va preguntando por lo que tiene que hacer en una serie de tiendas equivocadas y los tenderos le van contestando. Hay que pinchar sobre su lista de la compra, vemos lo que tiene que comprar. Y le van dando consejos de dónde tiene que comprar las cosas que le faltan. Podemos avanzar en la actividad. Y en ese caso tenemos que arrastrar al personaje hacia la tienda que dice que ha visitado. En la segunda actividad, Crazy Shopping, nos va mostrando productos y nos va pronunciando. De esta forma repasamos el vocabulario de esta lección. King's Game es un juego en el que nos da 30 segundos para aprendernos el orden de las tiendas. Una vez que haya pasado ese tiempo tendremos que colocar las tiendas en el mismo orden. Nos ha alterado el orden de las tiendas y ahora simplemente tenemos que arrastrar y colocarla en su sitio. Tenemos una pequeña ayuda ya que aparece la sombra de la tienda. Así hasta que completemos la siguiente actividad. Tenemos que marcar un producto que corresponda a esta tienda y se nos va poniendo una piedra de forma que cuando lo terminemos este niño podrá llegar. Lo mismo nos ocurrirá con el jugador 2. En este caso tenemos que elegir un producto de la tienda que nos indica y si acertamos nos coloca una piedra. La última actividad tenemos que escoger una lista de compra y a continuación tenemos que elegir la tienda donde se encuentra este producto que ha pronunciado y que queda resaltado de color amarillo. Las niñas se digiran y en su cesta aparecerá la sardina. Este recurso se encuentra en Agrega. Gracias. Gracias. Gracias.